Cuando terminé el grado en Derecho tenía claro que quería especializarme en el mundo de la empresa y cuando conocí el máster de Fundesem vi las materias que trataba y era justo lo que yo estaba buscando porque era un ámbito global, una visión global del mundo empresarial y me decidí por elegir Fundesem cuando me explicaron la metodología del caso, que sería todo de manera práctica, con casos reales de los profesores que nos iban a la clase, eso fue lo que me hizo decantarme completamente por Fundesem. Principalmente diría que el máster ha aportado mi confianza y seguridad en mí misma. Cada vez me notaba más preparada para enfrentarme al mercado laboral, para ejercer la abogacía que tanto me gustaba. Me alejaba de la biblioteca y salía a poner en práctica todo lo que he aprendido. Muchos grandes recuerdos que tengo del máster, sobre todo me quedo con el momento en el que expuse el TCM. La sensación que tuve después, que fue la de pararme a pensar en la evolución que había tenido, la confianza que tenía en mí, ese progreso que hubo desde el primer día del máster, que lo comencé con una ilusión tremenda, hasta ese momento en el que entregué el TCM y lo hice con una soltura. Ese fue mi mayor recuerdo, esa sensación de hacer las cosas bien y del progreso. Oportunidad, confianza y experiencia.